¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a Gamer Hispano a otro gameplay más de Red Dead Redemption 2 gameplay 9 y vamos a seguir con el bonus de cazarecompensas porque hoy es el último día hoy día 30 de septiembre se cumple hoy la fecha fijada para el vencimiento, el vencimiento, el caduc, vamos, la expiración de esta bonus de cazarecompensas, bonus de bonificación de experiencia extra de cazarecompensas estoy esperando a mi amigo y bueno, voy a explicarme, voy a explicarme eso con la 1 de la mediodía, tenemos poco tiempo, lo sé, yo estaré hasta las 2, hasta las 3 jugando, ahora ganamos un gameplay ahora y ya he completado el rol de cazarecompensas, he completado yo el rol al nivel 30, al nivel máximo, incluso subí de nivel del personaje del 67 al 69 o sea, ya soy nivel 69, ya tirando incluso para el 70, hasta donde llego, pero mi amigo Carlos todavía no ha subido de rol de cazarecompensas al máximo así que en esta mediodía vamos a ayudarle a subir el rol, antes que nos enseñe una pequeña cosa, un dato, se puede decir, he renovado el PS Plus otros 3 meses a ver dónde puedo ver eso, aquí en PlayStation la verdad que es más limpio que su madre estado de online, perfil, trofeo, no, dónde se ve eso, dónde se ve, dónde en Play 4 era más fácil, chicos, en Play, usuarios y cuentas dónde era servicios vinculados a ver, dónde puedo ver dónde puedo ver pagos y suscripciones, puede ser suscripciones, ¿no? vale, pues suscripción fecha de próximo pago, el 29 del 12 que será el 29 de diciembre ya he pagado automáticamente la suscripción del PS Plus por 25 euros, ¿vale? 25 euros es el Essential el modo Essential vamos, se caducó ayer por la noche y vamos a estrenarlo hoy con Carlos vamos a ver si Carlos entra ya porque el Carlillo Brown este ay, Carlillo venga, te espero a ver, te espero dentro del juego y hablamos por el chat de voz, ¿vale? pues nada, Gameplay 9 ya sería simplemente jugar para conseguir oro y experiencia del personaje porque la bonificación del rol de casa recompensa está al máximo pero bueno, vamos a ayudar a Carlos como es amigo mío que estos meses y estos días he estado con el PS Plus tres meses pero apenas yo creo que no recuerdo si he jugado sí, en las primeras semanas sí, jugué con él a lo mejor pero muy poquito muy poquito en abril por ahí, ¿no fue? en abril, junio no me acuerdo ya mayo, ¿no? ya no me acuerdo pues nada vamos a ver si está ya conectado el Carlillo Brown y le vamos a enviar aquí está listo vamos a enviarle mensaje a Carlos ya la barca en esta en esta ocasión no va a estar en esta ocasión no va a estar la barca porque ya aquí son las 1 como está viendo las 3.03 horas de España y claro en Brasil no sé serán serán bueno ya que estamos aquí vamos a entrar en el grupo de chat ¿vale chicos? vamos a entrar en el grupo de chat ¿vale? de voz para que se escuche su voz y todo eso chicos entramos en Red de Reddition 2 vamos que es hora tenemos una hora y pico dos horas a ver si podemos jugar el tiempo máximo posible hace tiempo que no juego con Carlos también ha sido tiempo que no juego con Josep Drada Red de Reddition 2 online ya ha completado el rol desde casa de convence como he dicho estoy a nivel 69 hola Carlos hola hola ¿qué tal? ¿qué tal? buenas tardes no me puedo enseñar estaba 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 ahí estudiando pero bueno ah no pasa nada iba a hacer nada pero hago un breve descansito mientras que me enseñas eso hago un breve descanso ¿sabes? luego sigo después sigo ¿vale? ¿a qué nivel estás? ¿tú en casa recompensa? ¿al 20? ¿al 20 algo? estoy metido estoy ya metido en 3A pero espérate respondeme la pregunta ¿a qué nivel estás en casa recompensa? ¿al 20 algo? ¿al 20 algo o cuál? a ver todavía hay agampamento estaba creo en en nivel 20 algo no llega todavía a nivel 20 ¿cómo? ah bueno vamos a subir lo que podamos igualmente si llegas al nivel 25 trates por satisfecho que mayormente mayormente está está bien al 25 pues ya desbloquea muchas cosas al 25 vamos yo me iba a conformar con el nivel 25 no estoy muy seguro porque todavía porque no lo vi porque hace ya tiempo que el juego arreta ya entonces ahora lo vemos yo estoy entrando en el juego ya estoy entrando está entrando dentro está cargando voy a grabar esto como gameplay ¿vale? lo subiré en estos días tranquilo vale a ver a ver habla habla después ah sí escucha tu voz escucha tu voz está captando tu voz ¿se escucha mi voz en el gameplay? se va a escuchar sí se va a escuchar yo tengo un método oye oye ¿cómo se ve se ve mi se ve ¿cómo se puede ver mi pantalla? ¿cómo que voy a ver tu pantalla? tu pantalla no puedo verla a menos que comparta a menos que la comparta en el grupo pero eso no eso es otra cosa no no ah vale no vale eso es otra cosa eso es un gameplay ¿tú estás haciendo tu gameplay normal? un gameplay normal claro ahora un directo no pega tío no lo va a ver nadie ah vale con gameplay no pones cámara claro claro es diferente era con directo con directo si salía si podías tú poner que salga mi imagen bueno eso sería con la principal tú dices la principal si si pero en el caso de que por ejemplo algún algún lunes pues no no pueda no pueda estar pues no sale mi imagen bueno hay que decir que hoy es el último día de rol de casa recompensa ¿no? de las bonificaciones o día 30 de septiembre y sería la despedida atento Carlos del mes de septiembre ¿no? hoy ya estamos a 30 es la despedida del mes de septiembre también porque mañana es día 1 ¿no? a partir de las 2.00 mañana es día 1 mañana es día 1 mañana sería 1 de octubre 1 de octubre hay que remarcarlo a ver estoy en Lagras creo que estoy por Lagras quedé tiempo quedé tiempo sin meterme bueno estoy por la calle al sur de la calle si no oferta nada oferta o he hecho de ahí no oferta nada te digo voy a ver voy a ver los roles ¿vale? ajá vale vale si me hacen tus roles me invitas a mi casa recompensa lo tengo al nivel 16 vamos a subirte por lo menos al nivel nivel 16 vamos estoy a puntito estoy a puntito de estoy a puntito de terminar de llegar al 17 vamos me quedo un cachito vale vale venga lo que tú mira lo que tengo ya subido 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 vamos que están al tope es licorista creo que tengo al 20 ya si 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 comerciante al vente también colección y coleccionista estos te los tengo yo más ah solamente me queda naturalista el naturalista el que tengo más 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 atrasado porque estoy en nivel 8 en promesa ah bien pero vamos estaba bien caminado y este y el 6 y este me queda nada más que 4 niveles para llegar a casa recompensa 4 niveles vale 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 bueno 4 niveles no porque recompensa ¿cuánto era el máximo nivel? el casa recompensa el nivel 30 por eso digo que si llegas al nivel casi casi por la mitad casi por la mitad 20 25 pero bueno intenta jugar antes de que caduque intenta jugar por la noche después del directo que hagamos me interesa me interesa sabía mucho que que la próxima bonificación es el naturalista lo tengo súper atrasado si 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 es que hay que naturalista me vendía bien naturalista es que yo yo ese rol como sea comerciante o licorista yo no ese rol lo puedo comprar ese rol ¿dónde lo puedo comprar yo? en Harriet ¿no? ese rol ¿dónde lo compro yo? en Harriet para desbloquear el rol de naturalista tienes que ir a Harriet y comprarle el kit de muestras el kit de muestras ¿no? que vale el 50% muestras sí que vale creo que lo puedo comprar el lingote de oro creo que vale creo que vale unos 3 3 o 4 5 lingotes ya ya creo que lo puedo comprar porque ya tengo 23 lingotes yo creo que cuesta unos 400 500 vale pero voy a esperar que este octubre y ya en octubre sacará con otras bonificaciones mensuales de esas a lo mejor es el naturalista me cuesta más barato por eso digo voy a esperar yo creo que yo creo espero no equivocar pero creo yo que va a ser naturalista ¿tú crees? vale vale bueno el que se me viene bien porque te vamos a comprobar a no ser que que nos metan o también puede ser que es descartable que bonifiquen todos que bonifiquen todos los roles ¿creas tú cuadrilla? creo yo cuadrilla ¿qué hacemos? espérate creo que porque era yo ¿quera yo? ah pues si creas tú invítame tú ¿vale? tú creas invítame voy a mirar una cosa en Jardín en Mendochanto cuadrilla cuadrilla sí espera espera ya lo acepto yo espérate voy a mirar una cosa viva temporal no yo vale aquí te muestra de hecho voy a a a a a a a amigos vale ya te invito vale se llamaría esto un momentito aquí de toma ostras vale 25 lingotes de oro esta mierda 25 lingotes no me los puedo comprar no me los puedo comprar todavía voy a esperar igualmente sí el kit de toma de muestras 25 lingotes de oro vale ahora mismo 25 lingotes y tengo 23 lingotes con 91 vamos que a lo mejor ayúdanos a ti pues ya sabes donde pues ya sabes donde conseguirlo en la 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 inferomona de animal legendario tónico de dalgazar ok mira en en te comento te comento eso porque es mejor decir mejor decirte aquí que que si escribiendo porque me hace muy pesado si yo el consejo que te doy es que si consigues bueno si al final es naturalista yo te aconsejo que porque bueno se puede hacer en modo solitario pero mucho es más fácil también con cuadrillas que no tengas una cuadrilla y por ejemplo cuando vayas a a cazar animales para las muestras te digo para los animales legendarios es mejor que vayas tú solo vale 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 vas entrando y con la muestra tú solo con la muestra tú solo a ver lo que te bonifica salva lo que te bonifica salva que estás por aquí que estás por aquí si si te estoy viendo como un puntito ahí un puntito azul ¿te estás bañando o qué? yo que se ha aparecido aquí como Goku transportándome aquí bueno como te iba diciendo perdón 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 que le he dado a subirme le he dado a subirme al caballo pero está tirado sin querer no sé por qué a veces le da el triángulo y se sube detrás yo no se puede que la amistad aquí en el oeste no hay amigos vale espérate llamo mi caballo bueno te voy a comentar te he invitado ya me he invitado claro a la cuadrilla no te puedo quitar cambiar cambia el estilo no pongo el defensivo no puedo cambiar el estilo cambia el estilo es que estás en rojo tienes que estar azú ah espérate 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 será porque te he empujado será por eso por la auxilidad empujado empujado entonces ¿qué hago para desagradicar? cuando me empujase por el rojo ahora mismo está en el mil ahora mismo puedo yo cogerte coger un un rifle y no me deja cambiar no me deja cambiar a ver desactivado por comportamiento agresivo dice desactivado por comportamiento agresivo vaya tontería te voy a te voy a invitar otra vez te voy a invitar otra vez te voy a invitar otra vez ojo a la cuadrilla venga invitación ahora 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 tienes que aceptar claro es que cuando tú me empujas es como te saliera ahora ahora me he unido a tu cuadrilla ahora sale azul ahora si sale azul ahora si llama a tu caballo llama a tu caballo ya está aquí está aquí está aquí a ver pero espérate voy a coger algo de aquí puedo coger cosas del baúl como hay munición del baúl mío no puede coger ya lo he cogido a ver ya he cogido yo el listado lo que tenía único era el listado de coleccionables de la serie no puede coger nada no puede coger nada eso que te estaba comentando que es naturalista sí cuando juegas a nivel lo que te sube de nivel es naturalista no es venderle no es venderle las muestras a Harry lo que hacen las muestras de Harry es que te dan el doble de dinero lo que te sube a ti lo que te sube a ti lo que te sube a ti de experiencia es naturalista es cazar animales legendarios para la muestra es lo que te sube y yo te aconsejo que por ejemplo para animales legendarios vayas tú solo como solitario pero cuando hayas que pero para cuando hayas que coger muestras de animales normales me entiendes tú de caimanes y todo el rollo tú sabes por dónde te digo ¿no? ah sí 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 oye me pone objetivo de lazos con lazos pues vaya pues vayas con una no puedo ahora pues que vayas con una cuadrilla y cuantas más y cuantos más cazáis sí 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 de muestra entre más gente ¿no? sí 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 con más con más experiencia venga pues vamos a las misiones ya venga ah joder voy a comprar antes un lazo de forzado en modo naturalista modo naturalista modo naturalista ahora en en los demás modos en cazar recompensas es facilísimo los legendarios te suben un montón otra cosa importante si vamos a capturar más personas es más recomendable coger el carro de cazar recompensas ¿sabes? sí 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 yo ya la tengo comprado ya la tengo comprado pero pate voy a comprar el lazo reforzado y el comerciante aunque ya lo tengo tu comerciante lo tienes subido nivel 20 ¿no? no ya ese no lo toca apenas nivel 2 nivel 3 por ahí está oye pate voy a comprar antes el lazo tú me recomiendas el lazo reforzado o una mierda lazo reforzado en el cazar recompensas si es para cazar si es para capturar un fugitivo solo sí o un no legendario si te lo reforzado lazo reforzado aquí hay algo no 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 le pegas tiro a nadie no le pegas tiro pasa pasa a esa gente yo soy oye me están disparando me están disparando me están disparando espérate espérate me han matado me han matado un tal rasga un tal rasga va a matar ya están ya están no trega trega no me interesa a pelear con nadie no pero me han matado yo no te ha sido nada yo iba a ir a la tienda a comprar el lazo reforzado ah iniciar una tregua si le he dado iniciar una tregua que quieres pelear con ellos no na yo es que tengo que darle a este tío espérate oye que hago yo aquí yo he estado en San Denis que hago yo aquí no te ve muy tomo en tomo no si soy yo si soy yo ah vale ya está paso de ti paso de ti que no quiero no quiero yo de antes nada de comer oye todavía ni de Ana porque tienes que no Ana 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 me está Ana me está hablando va que está con la llamada Ana vale vale a ver me está hablando me está hablando me voy a coger mi campamento esto es este ya no sé ni que momento es este pues bueno voy a viaje rápido espérate espérate voy para allá espérate es que me han matado y una tregua ha aparecido aquí no sé ha aparecido en lagras otra vez voy a limpiar el caballo de mientras vale es que no quiero es que no quiero pelarme con nada yo creo que quiero es comprar un lazo de ah si lo quieres matar tú al tal razz garece mata lo que quieres nada 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 para que va que va a dar algo para que vale voy a coger voy a coger inteligencia y voy a coger viajar rápido para ir venga 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 ya si me vuelvo a matar si le puedo reventar yo la vida pero por un momento no he pasado que paso de oye acaba tú de de darle tu ah vale yo soy yo el que tiene que poner misionero pero espérate espérate que tengo que comprar para los desafí me pone capturar ah ¿qué haces tú? ¿qué haces este tío? ¿lo voy para allá? venga voy yo voy para allá vamos a hacer fugitivo legendario pero espérate déjame comprar antes el lazo de forzado ¿dónde se compra eso? bueno también se puede comprar en el lazo de forzado lo puedes con tiene dos opciones o de bloqueo o eso lo tienes que comprar en una tienda en una por catálogo aquí está el rafgar es que es por catálogo tío o en una tienda de armas o en una tienda o en una tienda o por catálogo pero que haces está aquí está el rafgar es que lo ve espérate espérate que esté tan beca con tiros de chagente ah, que se mate que se mate y por qué es tan beca con tiros de chagente no entiendo me gusta ah, vale bonita mi alma mi alma mi alma mi alma viva la pepa si, no entiendo cantifradis a ver a ver mira el mapa espera mira el mapa que estoy volviendo loco a ver aquí la tienda sería bueno el armero mismo ¿no? puede vale malita mi alma ya se ha ido ay las 24 horas ay perdón como te pasa no pero yo ahora para que te llama pero ya sigue en Cádiz ya no si está aquí ya ha vuelto ha vuelto también el jueves no hemos vuelto los dos casi al mismo tiempo ah vale 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 no lo sabía no lo sabía digo la vez sigue en Cádiz tú te viste antes yo que sé vale vale atento ahí voy a comprar el lazo de reforzado y ahora puedo poner la misión espérate espérate oye pero que está pasando ahí antes tío que estaban que estaban peleándose ahí en vías de personas en dónde a ver allí estaban peleando el Ragnar ese que me han matado con otro a ver creo que aquí nos van a vender el lazo de reforzado a ver el lazo de reforzado yo lo voy a mirar pero si no venden cartucheras seguro o en el aparte casas de recompensas ah este el lazo de reforzado lo compro entonces ¿no? compro la que entonces si el lazo de reforzado ya ya lo tengo ya 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 lo he comprado ¿vale? me voy me voy de aquí ya puedo poner la misión esa la que tú quieres a ver espérate espérate ya tengo el lazo de reforzado se escuchan disparos se escuchan muchos disparos otros están peleando esa gente pon la misión en Carlos espérate espérate ya estoy en tu cuadrilla ¿no? espérate la misión cuando quieras la misión de casa del ender ya la puedes poner ah vale porque ya he comprado el lazo ese quien está peleando creo que es curiosidad ahora me matan ya verás que me van a matar venga pues vamos a hacer vamos a hacer el fugitivo que tú quieras el que tú veas la más fácil de todas la ETA DOI ah sí sí esa esa podemos hacer para subir ¿tú la tienes cinco estrellas? ¿o en cuántas estrellas? la tengo la tengo en tres estrellas tengo cuatro estrellas es que a mí no me salen tres estrellas a mí no me salen tantas estrellas sí esta esta repetir mucho fugitivo legendario sobre todo el nivel 5 a tope de estrellas te sube un montón ah vale vale por cierto ya has renovado el PS Plus y ya tengo el PS Plus tres meses más cabrón tres meses más tres meses hasta el 29 de diciembre ah mira pues bien 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 claro algo algo yo lo tengo yo lo tengo anual yo lo tengo anual es que lo suyo es anual pero lo suyo es anual pero no ¿qué has puesto? ¿qué has puesto? ¿qué has puesto? ¿qué has puesto? te puse mi voz doble Carlos no lo pongo así que te va a usar la voz doble ¿cómo lo tenías antes? ¿cómo lo tenías tú antes? yo no tengo voz doble si yo no he puesto ni no que se escuche la voz doble algo has tocado te puse mi voz doble quítalo quítalo por favor quítalo quítalo por favor ¿cómo se quita? yo no sé ay Dios mío ¿tú no has tocado nada? con el audio con el audio es que has tocado antes se escucha mi voz doble es como si yo hablara dos veces si se va a escuchar en el gameplay ¿cómo lo tenías tú antes? yo no yo no he puesto yo no he puesto yo no he puesto audio doble ¿qué está bien ahora? ¿qué? ahora está bien no lo toco así así está bien pero si no he puesto audio doble yo no he hecho nada pues se escuchan de la voz doble no sé qué va a pasar no he hecho nada no he hecho absolutamente nada yo creo que va a ser mi conexión algo de salga son cosas de de la play 4 yo creo que es mi conexión salga yo creo que es mi conexión yo creo que es mi conexión me he pasado mucho como la marca tío con la conexión pues es que yo voy por wifi voy por wifi eso es verdad si es por wifi lo mejor por wifi por wifi bueno vamos a hacer esta primera misión a ver si te aumenta a nivel 20 a nivel 20 oye esta presentación no se puede pasar el sombrero que tiene tío a ver ahora es hora encontrar un lugar para esconder y esperaremos a la invitación a ver que pasa vale el truquito no vamos a escondernos ah si es de tres estrellas es verdad aquí aquí que te vas a esconder fuera no hasta aquí vale a ver a ver ahora es que es que no cambia cosa si si algo así lazo reforzado goleadoras ah pero el lazo normal se sustituye con el lazo reforzado pones lazo mira tú puedes entrar por aquí el que ah si si pero eso es un puerto ese es el puerto que vas a conducir afuera si si pero yo me acuerdo que en una misión tú te ah ya me acuerdo que misión fue la de los modos historia con arzul morgan puede ser si que te metes tú por esta zona y vas al puerto y con eso conseguías el barco pues yo pues yo te vas al puerto perfectamente entonces a ver ¿verdad tiempo a hacer mantenimiento de armas? una pregunta tú ¿quién va por estas dos? ¿tú o yo? salimos los dos a la vez ¿no? cuando no sé yo salgo antes venga yo salgo antes yo salgo antes tú si yo tengo el lazo reforzado si porque si tú tienes el lazo reforzado entonces tú me ponete por esta zona exactamente yo pero tú me cubres ¿vale? tú me cubres en el caso de que me ataque yo intentaré despejarte el camino ¿vale? claro voy a esconder voy a esconder a ver vamos a ir al mapa uu hay tres justo fuera esperando a ver ah por cierto ¿tú sabes que me ha hablado Tigo Sito? a mí también pero lo he dicho yo aceptame a mí me ha hablado a mí me ha hablado a mí me ha hablado Tigo Sito que se ha renovado el club se ha hecho el club ah también y me ha pedido y me ha pedido ayuda en GTA 5 online ah bien me vendría bien mi Tigo Sito en GTA más adelante no no hombre si si convenzo a la barca si ya sería Tigo Sito la barco oye una pregunta con tres personas ¿se puede hacer un golpe? ah no necesito un cuarto claro avísame si podía podía hablar podía hablar podía hablar yo con Naz con Nazgul que es otro amigo suyo un amigo de la barca ah vale entonces ya con Nazgul somos con Nazgul y yo somos ya cuatro entonces ya podemos hacer los golpes vale vale pero el fin de semana los fines de semana entonces nada no sé mira el mapa cuando podemos atacar tú me dices tú avísa yo todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien todo bien todavía no estoy dando todavía no todavía no lo que hago que está hasta que lo diga es una trampa no sé qué por ahí oye no se me regenera el de Dai ahora ahora el pez el pez todavía no le he dicho nada ¿no? no no todavía no todavía no todavía no todavía no ahora sí ¿no? ahora qué a ver a ver a ver ya me han visto ya me han visto ya me han visto yo haré un poco ¿qué? ¿no era ese momento? espera ¿dónde está? hostia no la veo no la veo no la veo es que no la veo es que no la veo sobrevive tío es que sobrevive no la veo sobrevive las tías es una de ellas ¿vale? es una de ellas sí 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 ya pero es que la vela la vela aquí ah creo que está bueno son varias calaveras son varias son dos no me digas que son dos yo y yo y yo esta tripa esta tripa tiene puntería esta no claro no puedo no puedo tirarle el lazo mira mira que está trucado cuando lo vean en el gameplay va a flipar ¿dónde están? ¿dónde están matados? me van a matar a mí no es claro con más con más estrella con más estrella vamos a dejarme matar con más estrellas no sé si son más buenas espérate vamos a dejarme matar venga vamos a dar a X punto de control bueno o acargar punto de control eso punto de control vamos a hacer lo mejor venga es que ahora me han anticipado es que yo lo he dicho es que yo he dicho en el momento que era ¿sabes? digo lo mejor es ahora las tías las tías están con tres estrellas más complicadas se nota así se nota un huevo ¿ahora ahora? hay que darle hay que darle sígueme 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 no te quedas atrás hay que yo oh está quita oh espera espera me voy a poner tónico voy a poner tónico que no me va a matar ¿dónde vas tú? perra la tengo la tengo la tengo no no puede ser ayúdame 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 pero si la estoy la voy a atar la voy a atar atar yo la tengo ya la tengo ¿tienes el carro? eh le voy a coger a ver si viene mi puto caballo este del carro no 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 mira el mapa carlucho y aquí es la tuya aquí aquí cúbreme 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 ya 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 la tengo ya la tengo voy 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 está suyado golpea cúbreme cállate la boca perra no te hagas la tenia aquí aquí ah sí sí ya está 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 más con el brazo reportado golpea venga vamos ya está entra iba a entrar con el caballo de dente tome ya ya la tengo venga a ver cuántas peles de atrás cuando lo veas en el gameplay y te ayúdo medio yo estoy atrapándola qué gracioso legal cuatro estrellitas hola y cuatro estrellitas ah ya puedo decir cuatro estrellitas es ya está cuatro estrellitas ah pues yo no sé cuántas estrellitas tengo ya las mías pero bueno todavía las tenemos ya muy pocas ay o más voy a hacer un corral ahí va de gallinita y de puerquecita y de puerquecita opa yo voy a hacer un corral oye pero cuando va a subir el postpartil que ya está subido ah está subido vale vale la ha adelantado ya está subido ya a ver a ver he tenido un pequeñito problema con los derechos de auto pero sí coño no sabía eso mamoneo de youtube mamoneo de youtube.com exactamente así que nada yo creo que subir yo creo que voy a subir a mí no me ha mandado nada a mí no me ha mandado nada a mí no me ha mandado nada ya ha subido nivel 17 ah bien bien bueno mientras que tú subes mientras que yo te ayude a ti a ver si nivel 17 me ha dado minimalizar rotación con la pistola del revolver bueno manda un poquito me ha dado un lingote a mí me ha mandado un lingote lo máximo es célebre uff pues para llegar a 25 es complicado con que llega de estar pero tienes que hacer muchas misiones pero como dunger doble experiencia tú por misiones tú por misiones tú las vas poniendo y vamos haciendo pero pues vamos es para ayudarte a ti yo ya soy un negativo te digo una cosa te digo una cosa lo suyo es otra vez y hacer el de el de caza recompensa pero el de tres con el carro si 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 con el carrito así que vamos a ir con el carrito venga venga vamos a hacerlo en carro venga venga ven para allá a ver otra tuya chiquitín traca 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 chúpame la pero venga el caza me tiene vista ¿cómo cómo? ¿en sesión abandonada? ¿cómo que sesión abandonada? ¿oche un error de rey? no me jodas ¿qué error de rey? ¿qué error de rey? un momento un momento un momento un momento espérate un momento espérate voy a crear una cuadrilla espérate yo estoy en cuadrilla todavía te puedo invitar hasta aquí espérate voy a invitarte ¿vale? sí venga a invitarte venga a invitarte sí sí voy 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 ah no espérate no me has invitado todavía invítame ahora ya yo te he invitado yo te he invitado vale cuando me parezca te acepto y tienes cuando estés metido le doy hasta donde fui ahí vas así que ti aquí aparecen las cosas como fantasma no me ha parecido no me ha parecido la invitación a ver voy con mi caballo ponerlo este yaka 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 ah desde atados con el lazo reforzado pero si ya atados me has dado invitado o no lo has dado? no 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 me ha salido invitación que raro invítame otra vez seguro que me has invitado? no me ha salido nada ya lo habrás tú en el gameplay cuando no lo veas yo te lo invito otra vez vamos está con la invitación hecha te la he enviado pero ah sale como invitación hecha? claro te la he enviado invitación a sesión ahora ahora estoy entrando ahora se me ha llegado es a sesión y después de sesión invitación ñaca ñaca ahí está ñaca 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 siempre ñaca 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 ya yo te invito ña mi pierna ña mi hispano ahora sí ahora sí ahora sí me puedes invitar a la cuadrilla una cosa es invitar a sesión y otra cosa es invitar a la cuadrilla venga pues te hablo en defugitivo el marmone tiene el carro ¿no? ¿el qué? yo tengo el carro el carro de cazar de compresa yo tengo el carro ¿pero tú también lo tienes o qué? creo que también lo tengo vale vale bueno nos vale cuarcea mira tenemos mira hay un tío hay un tío que lo podemos cazar por tres pero bueno ¿qué prefieres mejor? tres tíos en un carro o un tío de tres en un carro ¿un tío de tres en un carro? no entiendo ¿qué prefieres? el carro de cazar de compresa para meter tres tíos o un tío para meter en un carro de cazar de compresa uno para tres ¿no? uno para tres o los tres mejor los tres ¿no? los tres sí sí pero tienes que capturar los tres y meterlo adentro sí sí pero vamos venga hay casi a ver ya marcar el carro podemos llamar el carro de casa recompensa en verdad mete en verdad mete mete a uno para un carro pero no es que nadie pudiera ¿verdad? el carro de casa recompensa ¿no? el carro de casa recompensa es para meter es para meter un carro cojón ya ya no fue esto es una mierda ¿qué va a pasar hoy en Howard Led? ¿sabes algo? ¿qué va a pasar? eh no lo sé pero vamos a terminar ya porque se hace infinito ya se hace ya más infinito ¿por qué? que buzla más infinito más infinito que buzla más infinito ¿tú sabes quiénes buzlas final ya con el nivel 34-25 yo creo que sí pero o terminarlo hoy o terminarlo el próximo día yo lo intentará hoy ya Carlos y lo que quede secundario lo haré ya cuando no tenga tiempo no te preocupes sigamos terminando ya con todo de mí mejor ay es por aquí es por aquí oye no me has conseguido a ver ¿ya hemos al casa recompensa? al carroaje yo creo yo creo yo creo que le hemos dado sin creer al 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 entonces llaman al 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 carro de gas a la compensa no no hace falta para una persona no no estoy seguro no estoy seguro que no sé si le digo al de tres o al de uno no sé a ver esto se va a investigar la zona a ver a ver qué pasa uh esta es la policía vamos a empezar a primero el terreno si ya hemos hecho pues si por final a ver aquí aquí si 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 le estoy dando pero no le he dado yo le he dado yo vale gaul ha cobrado la víctima aquí recientemente por aquí no por aquí por aquí por aquí vale 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 qué ¡Vamos a París! ¿Aquí no es? ¿A ver si vas aquí dentro? ¿Aquí? Sí, sí, hay que entrar. Ah, es aquí dentro. Esto parece las 3.000 de Sevilla. ¿Qué? Esto parece las 3.000 de Sevilla. Las 3.000 de Sevilla. Un pollo de alberca. Un pollo de alberca. ¿Es por aquí seguro? A ver si no lo equivoco. No, no, vamos bien, vamos bien. Por aquí. Vale, vale. Ah, vale, que es de... Ah, vale, que es de... ¿A dónde vas? Está lento la zona. Por ahí no es. Con esa cari... Aquí, aquí. Aquí, aquí, ya lo he visto. Hay un sombrero, ya lo he visto yo. Un chiquitín. Hay un sombrero, ven, sígueme. Aquí, en el sombrero. Atento, chiquitín. Ah, vale, tú. Dale, dale a lápiz, chaval, lápiz. Aquí hay huellas de un forcejeo reciente. Vale. Ahora, ven, sígueme, aquí, sígueme. Ah, que estás arriba. Es que quieres seguirme. Ah, vale. No, no, arriba, es aquí. Sígueme, estoy aquí, chiquito. Sígueme, sígueme. Sí, sí. Espérate, espérate, me cago. Coño. Con esa cariña ya. Los mandos estos de los chinos no van igual. Creo que ya lo he visto. Espérate, voy a poner la suda de forzado. Espérate, me voy a cambiar de mando, ¿vale? Me voy a cambiar de mando. Sí, cámbialo, porque es... Un ultraje. Espérate, a veces. Ahora, déjame cambiar. Sígueme, déjame atraparlo. Atraparlo, sí, porque es de uno. Atraparlo, atraparlo. Sí, sí, sí. Cuidado, mira, mira. Atraparlo, porque es de uno. Hay uno. Hay una persona así. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Hay dos, hay dos. Espérate, voy a mirar el mapa. Ahí. ¡Alida! A ver. El cantifre ya está... Es su puta bola. Estoy aquí jugando con el Carlisle Brown. Ya la verás en gameplay, chiquitinha. Uh, que me van a ver. Chiquitinha. A ver. Uh, para beber. Te quedas... Te quedas... Te quedas como ti. Claro, seguro que... Te quedas seis minutos, eh. Cuidado y todo. Pero... Pero vas a tener que venir. Claro, que son muchos, eh. Es que vamos a tener que matar algunos. Son muchos. Son muchísimos. Hombre, son más de cinco... Creo que sí. Uh, uh. Los temas gris. Los temas gris. Yo también. Uh. A ver. Lazo, lazo. Ya voló, ya voló, ya voló. Ven, 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 ven. Me van a matar, me van a matar. Carlos, yo. Bueno, me voy a comer muerto, venga. Va a escapar, eh. Carlos, ven para acá. Ven para acá. A mi punto. Se va, se va. No, no, no. Tú sígueme. Revíbeme, revíbeme. Revíbeme, si puede. Revíbeme, si puede. Revíbeme, si puede. Que se está rodeado. Perdona, perdona. Te voy a revivir. Te voy a revivir, te voy a revivir. Te voy a revivir, te voy a revivir. Ay, no me deja, tío. No me deja, revivir. El fugitivo, el fugitivo. Vamos por el fugitivo. Me voy por el fugitivo, venga. Puto caballo de mierda, que a mi tarda dos horas. Venga, te he revivido, te he revivido. Ya, 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 ya. Ya estoy bien. Venga. Es que no me dejaban, tío. Es que no me dejaban. Hay que ver el caballo. Es lo lento que es, puto. Y yo, que no viene el caballo, tío. Vamos a poner la misión por culpar el caballo, eh. Vaya telita, vaya telita. Venga. Venga, vamos para allá. Voy para allá, voy por el objetivo. Voy por el objetivo, que si no, se nos escapa. Corre, a toda vela, a toda vela. ¡Oma! Lo conseguí. Por fin. ¿Tú qué vas a conseguir? Si el objetivo se está escapando. No, yo, de matar a la gente, de matar a la gente. Ah, vale, vale. Sígueme con tu caballo para acá. Sígueme a mí. Ya está, ya está. Ya puedes ir tranquilo. Ya, ya, ya. Se va. Mira, este se cree que se va a escapar. Te he liberado, te he liberado gente. Vamos. Atar, atar. Ven aquí, lo voy a atar, lo voy a atar. Lo voy a atar, lo voy a atar. Ya está, atamos. ¿Vale? Lo has conseguido, ¿no? Sí. Y lo siento... Ya, ve tranquilo, ve tranquilo, ve tranquilo, ¿vale? Lo siento que lo saqué, pero... Ya podéis, ya podéis tranquilito. Oye, no puedo cogerlo. Asco de juego, tío. Qué trucaje ya. A ver. ¿Queda cuántos minutos? Queda tiempo, ¿no? Vale. Sí, tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo, tienes tiempo. A ver, tu sombra me lo voy a quedar. Y además es la policía de Saint Denis. Vale, vale. Otra vez lo tienes que recoger, tío. No, no, que ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo cogido, ya lo he cogido, venga, vamos. Ya, ya, ya. Ya lo he cogido todo, ya lo he cogido todo. Vale, venga, pues ya para Saint Denis, ¿no? Ya está, lo he cogido, lo he cogido yo, lo he cogido yo. Por eso te he dicho que hubiera venido a mi ubicación, porque estaba yo solo y había tres o cinco. No, no, te he salvado, te he salvado, te he salvado. Me he cogido... Me ha costado el pellejo ver usted, te he salvado. Vale, vale, bueno, venga. Voy a entregarlo ya. Te he salvado. Voy a entregarlo ya. Ve tranquilo, ve tranquilo. Pero ven a mi ubicación, vamos a poner otra misión, ¿no? Que tú no has querido hacer el otro beso, el otro beso? Ah, pero eso soy yo, soy yo, soy yo. Pero es que no. Ve para Saint Denis, ve para Saint Denis también. Ve para la policía. A la bella. Y ahora con la policía. Ya me está ayudando. Ya, ya, ya. Aunque cuando tú llegas automáticamente ya estoy allí. Oh, vale. Si tú llegas antes, automáticamente creo que yo estoy allí ya. Oh, vale. Lo tengo ya, nos quedan tres minutos. Quedan tres. No, 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 espérate, espérate. O me espero a 30 segundos. Espérate al final. Vale, 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 venga. Cuando quede... Ah, un truco que me han enseñado. Cuando te quede... 30 segundos, ya lo sé. Cuando te sale... Menos 30 segundos, ya lo sé. Menos 30 segundos, ya lo sé. Sí, sí, lo entrega. En rojo, lo entrega. Sí, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué pasa? Hombre, yo lo que pasa es que cuando quedan 10 minutos, no voy a esperar 10 minutos. Claro, ya lo entrego directamente con 10 minutos, pero va. Esperamos, ahora sí, voy a esperar. Espera, son para dos minutos, vamos a esperar nueve. Pero vente para acá, vente para acá. Te tiene que salir en rojo, te tiene que salir en rojo el contador. Sí, sí. Si te sale en rojo el contador, te suma, te suma más dinero. Sí, sí, y más experiencia. Ah, pero que está muerto. No, está vivo, está vivo, está vivo. ¿Cómo está muerto? Está vivo. Ah, cuidado. Ah, vale, está vivo. Vale, vale. Si está muerto, entrégalo. Si lo mato, está muerto, entrégalo ya. No, no, está vivo, está vivo. Si subiésemos el, pondría la calavera con una cruz. Con una cruz. No tendría cruz. Es que así, es que así, te da más dinero, si subes más de nivel más rápido. Claro. Con un chiquitito. Eso me lo ha enseñado Germán Gould. Ah, Germán Gould con así, todos los youtubers. Mira mi sombrera. Tengo un bombín. Ah, este es tu caballo, ¿no? Sí. Este me vino en la última edición. En la última edición de RTEA. Te lo regalan. Es un regalo de... Oye, pues paseo. No, este creo que es el caballo. Mira las características que tiene. Pero mira las características que tiene mi caballo. Este creo que es el caballo de guerra. No, no, caballo que no. Es el de carreras. Míralo bien. El L2. Acércate. Dale en el L2. Y mira las características que tiene. La velocidad como la tiene. ¿No la ves? Ah, es pura sangre. Pura sangre de torno negro. Pero mira las características. La velocidad de aceleración. Es casi perfecto, tío. Es buenísimo, es buenísimo. Hombre, paseo un regalo. Y no me ha costado ni un puto euro. Coño, me he regalado. No, que al cambiar el código ya te viene... En la dirección Ultimate. Es que te lo inventaba. Y lo mío es un Mustang. Velocidad tiene mucho y aceleración. Mustang. Ah, sí. También bueno. Ya quedan medio segundo. Bueno, quedan 30 segundos. Perdón, 30 segundos. Pero todavía no. Claro. San Denise. Pero antes de eso quiero ir un momento después. ¿Tú ves mejor que me cambie de caballo y me compro pura sangre? También. Es como tú ves. Ves que vas muy lento con ese si vas a comprar un caballo. Es que mi caballo lo bueno que tiene. Mi caballo en aceleración está bien. Pero en rapidez sí es bueno. Pero pasa que en aceleración es muy... Más lento. Lo que pasa es que mi caballo tiene más resistencia. Atentos. Voy a entregar ya. No, espérate. Todavía no. Ahora sí. En 30, en 30. Ya. ¿Ves? Quedan 30 segundos o lo metes y ya está. Ah, ahora sí. A ver cuándo te da. 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 Y yo qué raro. No me pone la experiencia ni nada que me da. Y nada. Será porque he completado el rol, ¿no? Como he completado el rol no me da... O sea, no me pone... Qué raro. Hay desafíos diarios que me pone. No me dan. O sea, me dan lingotes de oro. Pero no me da experiencia de nada. O sea, será porque ya estoy en un nivel 30, ¿no? Será por eso. ¿A ti tampoco? No me diga eso. A mí, espérate un momento. Voy a ver la experiencia que me ha dado. Voy a ver los roles. Sí. Pero tranquilo, chiquitín. Es que no role. Esa carilla tienes... Sí, sí, sí. Me ha dado... Me ha dado... ¿Y qué nivel está? ¿17 o 18? Me ha dado casi la mitad. Me ha dado casi la mitad. Casi la mitad. Ah, está bien, está bien. Pues voy a poner la misión siguiente. ¿O qué va a ser? Va a comprar todo caballo. Vamos a... Sí, vamos por otro y después... Ahí abajo. Y ya cuando terminemos esto, pues a lo menos me compro el caballo y con eso termino. Claro, chiquitín. Vamos ahí, tablón de fugitivos. Sí. Ah, que son tres tíos. Ya, pues se pide el caballo... Ah, claro. Es que tú... Cogete el... Cogete el de la... Ahora, que tenías que irte comiendo recompensas, tío. Que de verdad. Dele haberte cogido el carro. Y pues cogió un tío. Tranquilo. Ya hace yo... Vamos ahí a este, ¿vale? Lea un jarro. Lea un jarro. Ya. Lea un jarro. Al de una persona. Venga. Al de una persona. Ya, ya ha perdido mi carro. Mi carro. Ya, ya. Ahí viene. Viene el carro. A ver si. Ahí viene mi carruaje. Viene mi carruaje. La cara te pide el carro. La cara te pide el carro. Tío. Con una persona. Ay, hay que ver... Hay que ver... Pero espérate, espérate. Ah, pero espérate. ¿Ahora qué? ¿Una persona o son tres? No, 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 no. Da igual que sea... Da igual que sea uno o tres. Da igual. Ya está. Me la pelan vinagreta. Puta gacha. Está tempeta. Yo no voy a mirar. Olé, olé. Pero holanda. Andai, olé. Holanda, la pete. Apete. Apete, apete. Cargadito de pete. Ay, que me lloco. Cargadito de pete. Cargadito de pete. Pero padre, ¿seguró que es uno o son más? Carlos, espérame. ¿Son uno o más fugitivos? Es uno a uno. Cargadito de pete. Cargadito de pete. Para el niño, entretener Olé, olé, hola Olé Holanda, ya sé Te voy a Ah, le puedo cambiar el color a esto después Claro, ya tengo cosas, bonificaciones Para ponerle a este carro Colores diferentes Esperamos que Algo que me dé más velocidad Oye Aunque haya ganado el Betting Voy a decir Equipo de vinibidores Vinibidores Petrica, Petrica, Petrica Se los cojones No tiran, no tiran puestos No tiran un pase No, 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 no Es que lo que tenemos fue Los censos de dependencia Patatín En la mierda, en chúquila Ay, mamá Se es que el Betting Depende de los censos ahora mismo Como no va a ser un censos para el derbi Uyo, ¿tú crees que los censos va a jugar Contra el Legia de Varsovia? Ah, ¿que lo va a poner a jugar? Yo creo que sí A ver, si juega algo Pero que no estará importando No, no, pero siendo el primer partido A ver, que ponga lo suplente contra el Legia de Varsovia ese Y de la mano lo ha ganado y todo No, no, pero yo creo que los censos Al Noctaf Al Noctaf Isco Sí Al Noctaf Isco yo creo que lo va a poner Ah, vale, vale A lo mejor Pero yo creo que a lo mejor lo pone Lo pone a lo mejor en el segundo tiempo Si ve que el partido no... Sí, sí, sí A ver, ¿qué es? Alel No, no, no Vamos a matar sigilosamente Vale, vale Sigilosamente A los Hitman, ¿no? Sigilosamente A los Hitman Sí, sí, sí Cuchillos arrojadizos Preparados Sigilosamente Sigilosamente Ah, no Ay, 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 espérate 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 A ver si... ¿Qué pasa? Un momento, un momento Ah, coge tus armas Coge tus armas del caballo, sí Hay un arma muy infalible Que es... Tiro con algo Ah, tiro con algo, ¿qué vas a hacer? Algo con la flechita Ah, bien, bien Bueno, ¿cómo tú ves? En modo sigiloso Yo me voy a esconder Bueno, aquí chiquete A ver si lo veo Ah, mira Aquí hay dos Aquí no lo veo Aquí no lo veo yo Ah, pero el objetivo Bien, mira el mapa No, está muy... ¿Dónde está? Uy, está muy vigilado, es verdad Uy, cuidado, cuidado Que viene por detrás Me ha escondido, me ha escondido Cómete bien, cómete bien No, cómete Pero te viene uno Escómete, escómete bien Escómete bien, Carlos Escómete bien Yo no sé qué dio más Es que no, es que no había visto el tío este No había visto el tío No lo había visto No lo había visto No, no, yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo ¡No lo mates! Ay dios Ay dios Ya, ya, venga Espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Encima cogemos Un tónico, un tónico Espérate Me atropellaron Me atropellaron Por la topellarme, perro Arden llamas ¡Oh! Me atropellé más Me atropellé más Me atropellé más Me atropellé más Espérate 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 ¿Qué pasa el camino? Detrás había uno, claro Es que te lo he dicho Es que no lo he visto Perdón, es que no lo he visto Yo, 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 yo Yo ya va a saber Que estaba ese tío Ah, no, pero te decido Cómate bien Te lo estoy diciendo Cómate que detrás viene uno Detrás viene uno Y te va a ver No se me da muy bien No se me da muy bien de noche A ver, ¿a otro día San Dennis? ¿No puede ser aquí En Rodders Entre Galón Rodders? No entiendo una puta mierda Esta misión Ve, ve, ve Ve, ve, ve Vete para allá No, pues déjame tu caballo Vete, voy a tardar más Así, eh A ver, llame a tu caballo Yo me voy a hacer bien Con tu caballo Ah, no puedo, no puedo No me voy a dejar el puto Ve, ve con el tuyo Ve con el tuyo Es que, ehm Ya tengo el carruaj aquí No sé si puedo llamar el caballo Pues ve, es que yo Ve con el carruaj Y yo, no te complico Ve con el carruaj Ya, 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 ya Ve para allá Ve para allá Y ya La voy con allí Bueno, venga Mientras, que completemos la misión Que si no vas a perder tiempo Vale O queda que ya Quédate en Robe Y hazme la misión de Robe ¿Qué? Esto es... Esto ya tiene gente Anita Y algo interesante Mi alma Que me aburro Me aburro Me aburro Me aburro Me compro un burro Me voy hasta ya Algo improvisado Algo improvisado Ofu Ofu Vaya misióncita Que nos ha puesto Carlos Ay Dios mío Ana, ¿cuál es el helicidio de la vida? La banana, bro ¿Cuál es el helicidio de la vida, Ana? ¿Cuál es el helicidio de la vida? Que nos digan los testadores ¡Amita! Ponte Hija mía ¿Cuál es el helicidio de la vida? ¿Pero me ha atropellado ahí a dos Ya, que no... Cari, ¿cuál es el helicidio de la vida? El helicidio, ¿sabes lo que es el helicidio? Ya pero puedo... Pero que salga tu cara Enita Que no te veo Que pa qué sal... ¿Cuál es el helicidio de la vida? Di una cosa de que se te ocurra Ahí va, di algo ¿Algo? ¿Algo? Será, Anita ¿El helicidio de la vida algo? ¿Algo, de qué? Yo creía que iba a decir La polla con cebolla Claro Con vermelada incluida Con vermelada incluida Ay, Anita Viva la pepona Melona, chiquilona Trinca melana Cojona ¿Dónde me va a enviar El puto rastreado de mierda Del juego, tío Ay, que me estoy aquí Bueno, venga, ya está Que ya, que ya Esmo, esmo Esmo, esmo Esmo, esmo Esmo Viva la pepona Viva la pepona A ver, ¿dónde me va a enviar El puñetero, el puñetero juego? Uhhh A ver A ver, que me he liado Ahora Quédate en rotes, Carlos Quédate en rotes Quédate en rotes Y ahora siguen la misión de rotes Y ya está Yo ahora iré para allá en lo que sea Oye, vaya mierda De ruta que me pone el GPS del mierda huevo Vamos, más difícil imposible De patata ¿De patata de qué? De chueca De geishu de chueca Que eso sería Otro tipo de queso diferente Ya sabe cómo es Ya está Ya entregado Muerto, pero entregado Hombre, te voy a dar la mitad Te voy a dar la mitad Tengo el row porque Tengo porque no quedamos en row, ¿no? Porque tengo un fugitivo aquí Por eso Ah, ya subí a nivel 70 He subido a nivel 70, Carlos Nivel 70 Me ha realizado un trabajo hace poco Vuelve más tarde Y me han dado El árabe negro He desbloqueado El árabe negro ¿Cómo, cómo? Ah, porque Fue el tío de la entrada No le ha dado la vida ¿Mano fría? ¿Qué pasa? Ah, tú dices que Es que dices que Es que dices que Es mano fría Es mano fría No, no ¿Cómo, cómo, cómo? Joder, que es mano fría Yo qué coño sé Lo que es mano fría Me estás hablando en chino ¿Yo qué sé? A bella banda Ya ve Ya me trinca la cojanda Me trinca todo ya Yo no sé ni lo que te he hablado ¿Qué es la tontería? Es que yo no sé Que es mano fría Hombre, si es cosa De casa recompensa Lo podemos hacer, ¿no? Ahí va Pero si no dejo De casa recompensa Me salgo Bueno Don Chiquitín ¿De dónde estoy? ¿Dónde estoy ya? Ah, mano fría Espera que comience Es que ¿Pero eso qué? Mano fría Anda, has entrado a un minijuego Esto no es De casa recompensa Claro, ¿eso qué es? ¿Y cómo Cómo me salgo? Dale a A ver Salir de modo libre No Eh No 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 Me salgo Me salgo Ahí va Vale Vale Ya me salí yo Me salí Sí, me he hecho salir Me estoy saliendo Me estoy saliendo Ya me he hecho salir Me estoy saliendo Online No, no Yo me salí de la zona Venga, ha pasado Ah, de la zona ¿Cómo te salí de la zona? Hay una nube azul, ¿no? Te vas fuera de la nube azul Y te descalifica Para lo sé Y hasta ya me salí yo Ya me salí yo Tío, ahora Espera un momento Espera un momento Es que me acaba Que ahora Ahora me acaba de salir La pantalla Con esto Tota tontería De la pantalla Ay, Dios mío Esto es una pamplina A ver Voy a salir ¿Les voy a salir del modo libre? Salir del modo libre, ¿no? Es que no sé en qué te has metido Tío, es que no Ah, que me has matado Ahora, perdona Es que me ha salido O sea, la pantalla se me ha... A ver, voy a salir del modo libre Joder, tío Ahora precisamente la pantalla otra vez, tío Tío, voy a salir del modo libre, ya está Es que si no, no nos dejas salir de esta mierda Salta del modo libre otra vez Y crea cualquiera otra vez Otra vez lo mismo, tío Si no... Vale Es que es una mierda subida Espera un momento A ver si me de... Un momentito A ver si me deja la pantallita Ahí va Ahí está los huevos Con su pilón Con su pilón Jajajaja ¿Y tú dirás su pilón, qué? No, 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 no me ha mentido Con su pilón Con la pancilla de los huevos Vaya, vaya, vaya juego con dos fallos, tío Ah, eventos de caza... Ah, caza un... Anda, ya me han matado Es que no me ha dado ni tiempo, eh No, no, ¿qué estás haciendo? Pues mírame tu cuadrilla Y yo, que iba a darle modo libre y un tío me mata Vamos a ver... Vamos a ver... Le das flechita... Cruceta para la izquierda Y opciones de modo libre Y le das a... Le das a... Salir al modo libre Salido del minijuego ese Y sale al modo libre Sí, 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 sí Cambiar, cambiar, estilo de juego, cambiar... No, a ver... Momentos, momentos A ver... Ah, salí al modo libre Ya está, ya está Y ahí puedes crear con el catrilla, etc. Y me invitas a mí otra vez, ya está Va por culo La verdad, la verdad Es que justamente cuando yo me haces eso Va, se me va la pantalla Y ahora otra vez, ya me mata el tío Ah, no pasa, no pasa Podemos jugar Pok Ahora que lo digo Podemos jugar... Un día al día que tenga modo libre Podemos jugar Poker aquí en el juego ¿Te imaginas? Jugar Poker en el Red Diablo Live Ooooooooh Sería divertido con más gente Claro, un directa, un directa Y lo grabamos un directo Qué idea me acabas de dar, tío Pero eso sería cuando regalamos Un día que hagamos un tercer lunes Que hagamos de descansito de CNI Podemos volver a Red Diablo a un Copercito Ahí va A ver, avésame Bueno, que hay que crear tu cuadrilla Y eso, y le das a... A invitarme Porque... Porque el sitio... Me trinca el pitito El pepinito El pepinito Chiquitito A ver, invítame, yo acepto ya Ya te he enviado... Ya lo tienes Ya A ver... A ver... Estoy invitado, te he aceptado No he hecho ninguna cuadrilla Me tienes que invitar a tu cuadrilla Oye, estoy... Estoy invitado a mi cuadrilla hecha A ver... Ah, pues invítame... Ah, pues no la puedes invitar? Amigos... Que no me sale... Que no me sale... Que no me sale... Invitación... Te voy a mentir... Te voy a mentir... No sale, pues nada... Voy a abandonar... Voy a abandonar... Vale... Cuando veas el gameplay... Yo he hecho grabando esto Cuando lo veas Me vas a entender todo lo que estoy diciendo Y me pareciera tu invitación No te lo diría Me estoy bañando en el lago de San Denise Me voy a bañar... Me voy a duchar en el lago con todas las ranas Estoy duchando con todas las ranas No me dejes invitarte... Vaya mierda de... Vaya mierda de... De consola de todo... De juego de todo... ¿No te lo habías invitar? Te estoy... A ver... Te voy a invitar yo... Te voy a invitar yo... Te... Si está... Si está el... Si está el sobre... Vale... No pasa nada... Creo yo... Cuadrilla y te invito yo... Vale... Voy a hacer... Solo con la invitación voy a crearla... ¿Vale? Por más cuadrilla... Venga... Invitar... Te voy a invitar yo... Atento... Te voy a invitar yo a ti... A ver, te he invitado yo a ti, ahora, te he invitado yo a ti, que no te da mi alma, eres más chiquitín que bueno y más, bueno, no sé qué voy a decirte ya, toma, paga esto, solo pierdo los bancos del parque. ¿Llega a la habitación? Sí, se está procesando, sí. Vale, vale, vale. Hay Playstation, hay Sony, hay todo, todo. Hay reddeas de caca y de todo. ¿De vaquilla o de puerca? No, de puerca. De puerca de rey. ¿De puerca de rey? De puerca. Y de burro también. ¿De burra de seno o de qué? De burra de campillo de pivo. Mismo. De campillo de campillo. De campillo de pivo. Pero acabo de inventar, pero... ¡Burra de campillo de pivo! ¿Y cómo es una burra en el campillo de pivo? A ver qué decirlo. No lo sé. Yo me imagino. Yo me imagino... Explícame lo que es una burrilla en un campillo de pivo para que se entienda la gente. Es que me lo acabo de inventar ahora, tío. A ver cómo lo improviso. ¿Qué es una burrilla en un campillo de pivo? Oiga, en un campillo de pivo, en un campillo grande, en un campillo de... Yo, de rico, de pivo adinerado, ¿sabes? Que es un campillo grande. Que será la burra, no? La burra, pues la burra será la reina del cortillo. Oiga, yo... Porque yo... Porque yo... Porque yo soy de la reina del cortillo. Ya me estáis imaginando la reina del cortillo. Sí. La pelota pica. Y me vestía con farda de bailarina. Oiga, con farda... Con farda escocesa... Oye, ¿has entrado en la cuadrilla o qué pasa aquí? Sí, he entrado en la cuadrilla y te invito a su ciudadano. ¿A qué ver? Ote, ¿cómo ves a mi te invito a ti? Ah, vale, perdona. A ver. Estoy unido, estoy unido a ti. Ah, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Ah, vale, vale. Mándame la invitación. Te voy a... Te voy a... Te voy a... Mándame la invitación. A ver, ¿entra la burrilla y todo ello? Entre la burla y lo que no burla... Ah, ya, ya. Ya te invito, ya te invito. Venga, entra a la cuadrilla, entra a la cuadrilla. Ahora sí, entra a la cuadrilla. Ahora sí. Te invito ahora. Vaya lo que vamos a tratar. Ah, ahora sí. Venga, ahora sí. A ver, voy a poner... ¿Quiere fugitivo legendario? Ah, no. Oh, está calmo, mira. La banda de Henry Saint John. ¿Hacemos esto? Henry Saint John, ¿quién es? Ok. A ver, ¿vamos a poner esto? ¿De fugitivo? No, fugitivos, fugitivos. Las bandas de Henry Saint John. Hostia, pero estos son muchos, ¿no? ¿Vamos en Carhuay? No, Car... Car... Vale, pues ve, coge el carro, ve, coge el carro. ¿Dónde estás, Carhu? ¿Dónde estás? Yo estoy en St. Denis. No, yo estoy llegando, yo estoy llegando. Vale, vale, vale. Coge el carro entonces, ¿no? Coge el carro, sí. ¿Puántos son? Eh, serían más de dos, puede que sea, ¿eh? Porque evidentemente... Bueno, entonces se va a coger carro. Son más de... más coge carro. Sí, sí, sí. Oye, una pregunta, ¿se puede mejorar el Carruaje de Casa de Recompensa? Para que tenga más velocidad o algo. O sea, tú no lo sabes. Creo... creo que sí, creo que sí, sí puede mejorar, pero no lo sé, no lo sé. Estoy por aquí. A lo mejor en el establo, en el establo. Estoy por aquí. Ve, 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 ve. Voy, 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 espérate, espérate. Sígueme, sígueme, es que tengo el carro aquí atrás. Te estoy cogiendo, te estoy cogiendo, te estoy cogiendo. Te estoy llegando, estoy llegando. Oye, es que me lo pones tú, es muy difícil, puto coge. Si detrás tú... Sí, ya, ya, pero... No, no te enfrentes a nadie, no pelees con nadie. Tú y no. No, que no has peleado con nadie, sino que me he estado peleando con la... He estado entrando el juego a las puertas, tío. Ah, te quieres montar... Ah, me voy a ir para ti. Ya, párate, 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 coño. Por el otro lado, por el otro lado. Y yo me pago. Qué bellas vistas veo aquí, veo uno con zombero de pirata del Caribe, pero bueno. Ahora, venga, ahora sí. Muy bien, se nos ha posado una garza, un flamenco. Anda, se nos ha pasado y ha muerto. Claro, ha muerto porque me he tirado un pedo, me he tirado un pedo, que eso no es un pedo, eso es una pedofeta. Que se gase de un pedo. Tienes que me da. ¡Panta, te he perdido, se me hacía cegano! Este chico, cuando lo suba, le tienes que dejar, vamos, like y recete like, comentario, qué jodida la que estamos bordando este un play, tío. Hostia, me duele estar el pulmón. Ay, me duele estar el pulmón del hecho. Ay, ahí el pulmón. Trincame que te lo dejo hecho. No, trincame el cojón. Bueno, ahí me obliga, el juego, hacer una redonda aquí, una redonda. Vaya mierda. En su quilado. Ay, qué chiquitín esta vez. Me haremos un color. Y me quedé tan tranquilo, eh. Y me quedé tan tranquilo. ¿Dónde va? Ah, que tenemos que ir a un cementerio. ¿Qué tenemos que ir a un cementerio? ¿Todo están miedo a un cementerio? Estoy seguro, estoy seguro, al final está cerca, tío. Así es el cementerio. Padre, que he hecho el base. Creo que ya sé lo que hay que hacer. Que es un cementerio más rápido. O sea, que he cogido. Ven, bájate, bájate. Es aquí, es aquí. Es aquí, mira. O sea... Ven, ven, ya sé lo que hay que hacer. Ven aquí, ven aquí. Es aquí. Ya sé lo que hay. ¡Oh, que son cuatro, que son cuatro! Están ahí, tío. Padre, seguílo eso. Modo Hitman, Carlos. Escúchame. Modo Hitman, ¿sabes lo que es? Están aquí dentro. Están todos. Coge boleador. ¿Tienes boleadoras? ¿Voleadoras preparadas, va? No, de... Sí, están aquí dentro. Hay cuatro, son cuatro. Están aquí dentro, sí. Tengo la zona de Franza. Vale. Pero vamos a atacar con seguido y con cabeza. Todo bien, todo bien. Ven, ven, sígueme. A ver cómo atacamos por la espalda. Aquí atacamos por la espalda esta gente. Una, dos, tres... Son cuatro, ¿no? Espera, espera, espera. Es que están... Madre mía. Es que están muy juntos. Si llegas a estar separados, ¿cómo lo hacemos? Espérate. Yo tengo boleadoras. Y después atrapos, ¿no? Con las ojos al... Bueno. Espérate. ¡Panita! Están detrás de esta puerta. Están detrás de aquí, ¿eh? Has conversado muy bien. Has conversado muy bien. Me gusta tu conversación. Hasta luego. Hasta luego. Quiero verte escuchar otra vez con tu conversación buena. Vamos. Me ha encantado. Es un Posca, vamos. Tu pera al de mucho deporte. El Posca. A ver, a ver. Uh, ¿qué me han dicho? No, 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 no. No me han dicho, no me han dicho. No me han dicho. Voy a esconder, voy a esconder. ¿Qué joder? Que saca, que saca. Que saca, que saca afuera. Que saca afuera. ¡Cómate! ¡Escómate! 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 A ver. Ya me he escondido, coño. Vamos a esconderlo. Dios, bueno. Hasta luego, Anitta. Ay, Anitta. Uh, que se quiere escapar. Que se quiere escapar. Sígueme, sígueme. Se quiere escapar. Se quiere escapar. ¡No! Voladoras, voladoras. Captura, captura de a por lo menos dos. ¡Ay, qué hago, qué hago, qué hago! ¡Ah, me está tocando! ¡Carlo, ayúdame, ayúdame! No, he matado a uno sin querer. He matado a uno sin querer. Uno lo ha capturado. Vale, átalo, átalo con el lazo. Átalo, 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 por favor. Átalo. Vaya tela, vaya tela. Se nos va a escapar uno por lo menos. Venga, vamos a caer dos por lo menos. Voy a meter a estar el carro. ¿Dónde está el carro, chico? Enfrente del cementerio. Enfrente del cementerio. Ya, yo lo cogí otro. Cogí otro, cogí otro, cogí otro. Espérate. Ay, espérate. No te veo, no te veo. ¿Dónde está el carro, coño? Es que estoy más adelante, más adelante. Vivo para allá, vivo para allá. Voy a cogerlo, voy a cogerlo. Es que ha pasado todo muy rápido, tío. Voy para allá, voy para allá. Mételo en el carruaje. Vale, voy a ir con el tercero. Uno ha muerto, pero bueno, no pasa nada. No, pero al muerto lo podemos coger también. Intenta coger a uno que se ha escapado. Tiene que quedar uno que se ha ido para el oeste, creo. Para allá. Pero vamos, yo voy para el carruaje. Voy para el carruaje. Usted, queda poco tiempo. Venga, pues voy a... Uno ha huido. Bueno, no pasa nada. Tengo el que queda. Mota el carro. ¿Está el carro ahí? Voy para allá, voy para allá. Sí. Hay que montar todo en el carro, ¿eh? Ponte. Oh, Jesus, no. Joder, es que me ha hecho correr. Voy para allá, voy para allá. Voy andando. Es que no puedo ir más rápido, no puedo ir más rápido. Me gustaría hacer esto mejor. A ver. ¿Tú te vas a llevar uno en tu deso? Ah, tu... Ah, tu caballo. Sí, tú llevas en tu caballo. Yo llevo este en el carruaje. Ya está. Es que me ha hecho ir para el otro lado. Pero claro, la idea era... Ah, un fugitivo. Fugitivo. Se ha caído a uno. Se ha caído a uno. Se ha caído a otro lado, ¿vale? Te lo he dicho. Muento, fugitivo. Fugitivo. Ah, vale, vale. Fugitivo. Ve tú, ve tú. No puedo ir. El muerto. El muerto. Ve por el muerto, coño. Yo quería que vaya por el muerto yo, Carlos. Ve por el muerto. Dale, dale, dale. Coño, toma. Toma el muerto. Ahí está, ahí muerto. Ahí está el muerto, güey. Ya, 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 venga, ya. Venga, ya. Yo cojo el otro, venga. Y tú lleva ese. Venga, lleva ese ya, lleva ese ya. Lleva ese ya si quieres. Venga, pues voy. Te veo por allí, ¿vale? Vale, sí, sí. Pero aún no se ha escapado, ¿eh? Y vamos a llevar tres. Y uno muerto. Vale, esto va más lento que el caballo es malo. Vaya la lentitud de este puto juego. Joder, vaya juego. Vaya mierda juego, tío. Vaya tela Rockstar. ¿Cómo se le ocurra con el... Con el... Bueno, vamos para acá, venga. Vamos para acá, porque esto está hecho una puta mierda el juego. Bueno, al menos tres de cuatro. Vamos a entregar tres de cuatro. No está mal, está mal. Yo pensaba dos de doble cuatro. Y al final son tres de cuatro, vale. Venga, vamos para allá. Vamos a entregar los topos, porque como hay uno muerto... Sí, vamos a entregarlo ya. Igualmente se ha escapado también uno. Bueno, ahora hay un puto caballo de delante mí. Una pregunta, si yo entrego uno, ¿se entregan los otros? No, 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 hay que entregar a todos. Hay que entregar a todos. ¿Qué está así, no, Carlos? Pues estoy aquí, es que yo estoy aquí. Vale, voy para allá, voy para allá. Aparte que ahí tengo delante... Joder, quitarse del medio. Oye, oye, me están estorbando los putos carruajes del... Oye, se ha quedado atrancao, tío. Se me ha quedado atrancao. Voy para allá, voy para allá. Voy para allá que está asustado. Uy, menos mal que tú no se te ha ido uno, ¿eh? Venos mal, sí. Oye, pero más rápido. Joder, tío. Oye, qué asco de caballo de mierda la carruaje ya, ¿eh? Uh, cuando ves el gameplay se ha atrapado, Carlos, ¿qué ha pasado? Me ha ajustado. No, no se ha atrapado, no se ha atrapado. Vale, vale, ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Ya, 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 ya. Vamos a entregarlo ya, vamos a entregarlo ya. Seguro que lo has entregar... Pero, ¿qué hace? Me toca, me toca a mí, me toca a mí. Ah, sí, sí, a meterlo ya, sí. ¿Ya han entregado los dos? ¿Te falta uno? Que metas uno ya, que me metas ya. uno mete el tuyo ya, yo he metido el mío ya los dos están los tres metidos aquí se ha escapado, uno de los cuatro se ha escapado si, si, ya ya sabes que pasa vaya misión más rara y ahora aquí dentro es que claro, como somos dos si queríamos ser dos más lo hubiéramos cogido seguro a ver que pasa se ha completado la misión no pone nada, que raro 495, bien a mi no me están dando nada voy a ver los roles ¿te ha subido algo? si, si, a punto de pasar 18 avanza lentísimo si, la verdad que si vale, queda una de eso, pero a mi no me ha subido nada me he quedado igual escúchame dale un legendario no podemos creo que pone no podemos me pone esta cartel de fugitivo esta hay una de una cuando camemos esta si quieres nos vamos a vale esta ya podemos ir en caballo normal si estaba en caballo normal si estaba en caballo normal caballo bueno, nos vemos ya, venga a ver si viene mi caballo espérate, mi caballo a ver guau, guau establo caballo joder tío de verdad me tienes que llamar el chocapuerto tío no, no porque no sé por qué no me ha dejado llamar mi caballo tío y este juego está cada vez peor el caballo se le da al joystick si, si lo estoy dando pero que no viene el caballo está el carruaje todavía ah, voy a hacer una cosa voy a enviar quita el carruaje dale sin carruaje y llama a tu caballo claro es que si tú no puedes llamar a tu caballo despachar si tiene el carruaje ah, claro ya está ya está tú no puedes llamar a tu caballo hasta que no quites lo del carruaje ya, ya creo que ya ya, ya ahora viene ahora viene el caballo ay, dios qué lío de juego más complicado y no y no y no hace como el mes que viene salga un rol que no me que no me ayude avanzar no no voy a jugar mucho el red de no, ya, ya bueno ah, bueno ah, bueno lo mejor si sale algo de comerciante de venta de comer bueno si bonifican todos los roles pues sí sí, sí yo me he faltado con otros roles ya, también ah, y si bonifican todos los roles me viene yo, pero qué raro me han puesto como si yo no hubiera hecho la misión que soy líder de la cuadrilla aquí hay gente cuidado voy, voy, bueno espérame 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 estoy llegando espérame que todavía no he llegado yo y ahora he cogido el caballo a ver si te puedo yo despegar un poquito vale, vale vamos tú ahora estoy llegando yo, ven coño es que no he tenido que quitar el carruaje todo oye, lo raro cuando tú lo veas el gameplay vas a flipar que no me ha dado lingotes ni nada no me ha dado recompensa nada vale experiencia de caza recompensa es normal que no pues ya la tengo al máximo pero por lo menos que me den lingotes de oro no sé no entiendo vale esta roommates está para acá lo que estás para acá vale 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 estoy llegando estoy llegando pero no lo mates no lo mates no lo mates no lo mates estoy llegando estoy llegando no me va a sonar no ah que está aquí vale estoy contigo estoy contigo ya está llegando ya ha llegado Joder, que no veo una puta mierda aquí Cuidado con el objetivo, no nos vaya a pasar Cuidado que a lo menos se va escapando Carlos, apete Chaque, chaque, chaque ¿Dónde vas? No, 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 mata el objetivo No, 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 mata el objetivo Voy a cogerla, voy a cogerla Y curo, me mata el que queda Lo que si voy a matar es al puntito Si, si, ya El puntito Ya la tengo, ya la tengo Venga, ve, ve, ve tú Venga, ve, corre, corre tú Tú me vas a llevar No, 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 no Tú mata el que queda Si quieres farmear los cadáveres Todos los cadáveres que queda Yo lo entrego Queda, queda, me mata Ya los puedo matar Ahí, perfecto Ya, ya voy, ya voy para atrás Ocha, persigue, gente Voy para Rodes Voy para Rodes Si, tú mata, mata los que quedan vivos Mata los que quedan ahí vivos Yo voy para Rodes para entregarlo, vale Uy, me están persiguiendo Bueno, da igual Me van persiguiendo Me van persiguiendo Me van persiguiendo Pero yo lo dejo atrás Es muy rápido Por ahí Tengo el lado de tu aso Hombre, tengo este caballo Me quedo aquí sacando Me quedo aquí sacando Me quedo aquí sacando Lo que me gusta mucho Sí, sí Pues saca, saca Estoy... Vale, no Pero cuando termine de saca Vete para Rodes Vamos a empezar esta misión Es que cuanto más hagamos mejor Así ya va subiendo todo el nivel, ¿sabes? Oye, yo no voy a esperar nueve minutos A ver si hay más 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 Claro, tú sacas todo lo que hay ahí Ahí suele haber Incluso cartas de coleccionables Bueno Recupero también A ver, creo que tengo ya El desafío coquetado Es que me da dos desafíos Me queda uno He completado dos desafíos Me queda uno Vale Pero qué raro Que no me está dando experiencia Y nada de... Qué cosa más alta Está pasando este gameplay, tío Que estaba... Ah, que aquí no es, coño Que aquí es la... El comisario del Cherry Que está aquí al lado Vale, voy, 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 voy Vamos a ver Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ya, entregada con Carlos Ya, Carlos A ver cuánto nos da A ver, aguante de a ti Se reconoce los vistas 300... Ah, que te dan experiencia en oro ¿Qué significa experiencia en oro? No entiendo eso ¿Experiencia en oro? A ver, para terminar el progreso y los errores, ¿vale? Yo también, pero no entiendo eso Experiencia en oro Uh, apuntito Apuntito de llegar al nivel 19 Ah, pues está bien, está muy bien Vamos, vea, vamos a hacer más menciones A ver, vamos a hacer más menciones El 20 Ya en adelante te queda menos para el otro No te preocupes Lazo... Reforzado, ya adquirido Está... ¿Tú ahora mismo estás en... 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 En Rhodes? Eh, sí, estoy en Rhodes Estoy en Rhodes ya Pues... Mira a ver si hay un fugitivo legendario Los fugitivos legendarios suben mucho Ah, vale Estoy aquí arriba, va Espérate, me está... Voy, 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 voy Un fugitivo legendario, ¿no? Voy a intentar mirarlo Eh... Fugitivo legendario ¿Hacemos otra vez Etadori o...? Eh... ¿Sería bonita Etadori? Sí, ¿no? A ver... A ver... ¿Fugitivo legendario seguro? Sí, fue... Pero creo que Etadori... Etadori... Me aparece dos estrellas ¿Le doy otra vez a Etadori? Venga, tú perdas tus dos estrellas Opa, te... O quieres una... Ah, Vincenzo... Sergio Vincenzo Cuatro estrellas No, 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 no Etadori no Etadori no Venga, Etadori Sí, sí, Etadori Etadori, Etadori... Ya... O no quieras Y así mejoras tú, tío Y así mejoras también tú Ya, ya... Mamá... O tú no tienes que... O tú no tienes ya que a nivel 30 A nivel 30 Que no venga la niña porque no está el otro Ah... Que no está el otro El nivel de la niña no vive ya no... Si, si... Ah, si... Espérate, Carlos... Esto ha venido con mi madre Estaba... Ha venido del colegio ahora Ha venido del colegio Bueno, pues yo cuando coma eso, después de comer me voy a poner a estudiar un ratito, ¿sabes? Sí, 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 tranquilamente. A terminar de estudiar un ratito y nada, y ya después, pues, descansaré un poco, como después voy a ver a lo de Jovalet, así. Entonces tú lo de Jovalet, ¿así qué prefieres? ¿Cómo termina? Oído, oído por la tarde, claro, eso no queda. Oído por la tarde, oído por las 7 y media, oído por las 7 y media, ¿cómo tú ves? ¿Cómo tú ves? Sí, te ven mejor, ¿cómo tú ves? A las 7 y media, porque tú vas a cenar, tú vas a comer ahora. Muy tranquilo, chiquitín. Esta, doyle. La hacemos como antes, ¿no, Carlos? Espérate, la hacemos como antes. Espérate. Es que esta de las frutas de la legendaria es más fácil, en verdad. Oye, no se puede pasar, esto, Carlos. Esta es cinemática que he dicho. Lo he dejado de tu, porque creo que es la parte. No me deja pasarlo, ¿sabes? Le echo una opción, al botón moción, y nada, no me deja. No me voy a contar y no se puede pasar. ¡Vaya mierda! No me voy a contar. 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 Salvador, tú no te has dado cuenta, pero parecemos dos Azul Morgan, ¿no? Yo qué sé. A ver, vamos a ver lo mismo. A ver, a ver. Espérate, ahora, ahora, ahora. A ver, a ver, que lo ves. Mira. A ver, pero tú eres más rubio, tú eres más rubio. A ver, tú lo ves como rubio los dos. Dios, los dos Azul Morgan, tío. ¿Tú lo ves parecido? Mira, el Azul Morgan de cuando va a morir. Sí. Y el Azul Morgan cuando todavía es amigo de Dutch. Vamos a esconderlo, vamos a esconderlo, venga. Vamos a ver lo que me hagan. Yo, el Azul Morgan amigo de Dutch. Sí. O me parezco un poco más a Mike Cable. No sé qué decirte, porque Mike Cable es feo de cojones. No, lo que me parezco más, yo me parezco más a D'Artagnan. A D'Artagnan, eso, a D'Artagnan, sí. No, pero yo tengo cara de bobo. Mira, aquí tengo cara de bobo. A ver, preparo el lazo de esforzado. El lazo de esforzado. Sí, ya lo preparo. Tú me avisas y yo salgo. Esta vez tú me avisas, ¿vale? Tú me avisas primero. Cuando estés seguro, ¿eh? No, 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 no. Me escondo aquí, me escondo aquí. Vamos a esconderlo aquí. Nos están buscando, pero no nos van a encontrar. Cuando vay a Anita, Ana, en esa gameplay. Madre mía. ¡Anita! Mira, tú sabes que yo tengo el arma a dos manos. Sí, sí, yo también puedo ponerla, también. Vale, atento, atento, Carlos, atento. Más que sí. Preparo las balas normales. Esperamos. El lazo lo primero, el lazo. Avísame tú, ¿vale? Vale, tú me avisas, ¿vale? Vale, mira, mira. Uh, hay muchos enemigos, ¿eh? Ha salido fuera. Ah, está saliendo para afuera, creo. Vale. Yo creo que, mira, yo creo que después de este, si subo a nivel 19, está bastante bien. Y me compro el caballo nuevo y ya he decidido, ¿vale? Porque ya son dos y media. Sí, yo también voy a Marsella, ya con tu vida, Marsella, yo también. Yo también. Y yo después de eso estaré modo tranquilo, ¿sabes? Estudiando, ¿sabes? Pues sí, sí. Oye, el lo dejo Barlet casi a qué hora, a las siete y media o a las siete. ¿Tú querés venirte antes o a él? ¿A las siete y media o a las siete? Lo que tú quieras. Si querés venirte antes, tú me avisas empezando a las siete o a las siete y media. Porque tienes planes de hacer el final del... ¿Cómo era? ¿La cámara final se llama? La cámara final, ¿sabes? Mira, podemos, podemos, escúchame. ¿Te parece bien de siete a nueve? Vale, sí, sí. A siete a nueve. O de siete y media a nueve y media. O de siete y media a nueve y media. ¿Qué es mejor? O siete y media, mucho tal. Bueno, nada, te voy a decirles... A ver, avísame, Carlos. Voy para gastro... O de siete y media a nueve y media. ¿Ahora no? Como siempre. Como siempre. No, 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 no. Espera, está entrando, está entrando, está entrando. Tómelo, tómelo, tómelo. Tómelo, 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 tómelo. Está entrando, está entrando. Vale, una. Queda poco. ¿No? ¿Ves? Aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Yo, yo, salgo yo primero, ¿vale? Yo te aviso, yo te aviso. Pero voy a salir en sigilo, voy a salir modo sigilo, ¿vale? Modo Hidman. ¿Qué me van a ver? Espera. Espera. Bueno, ya no la veo, a ver. No, no, también no. Ya, ya, ya lo he visto, ya, ya, ya lo he visto. Ya lo he visto, sal, sal, Carlos, sal, Carlos. Sal. Atá, atá. Ya, 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 sal, sal y deféndeme, deféndeme. A ver, coger, coger. Ah, yo no puedo cogerla, ¿por qué? Hola. Oye, no puedo cogerla, mierda, huevo, tío. Cogela, cogeado, está mogeado, puto huevo de puta mierda. Ya, 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 mi caballo está aquí, ven caballo. Ven caballito de mierda, ven aquí. Caballito de mierda. La vuelvo a botar, ay, no, no puedo, no. Ya, 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 cúbreme, cúbreme, cúbreme ahora, llámate también tu caballo. Antes de ver si viene mi caballo. Vale, 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 vale. No, 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 no. Yo te espero, te espero, venga, tú coge esto. Venga, caballo, no se amas tu... Ya, 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 esperate, 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 Ahora sígueme, 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 sígueme. Lo hemos hecho perfecto, pero perfecto. No me ha hecho nada, no me ha hecho ni... O sea, la he visto que se quería escapar. Digo, ¿cómo? Toma, en mi cara. No, 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 pero es que... Y nada más que he disparado a la que venía detrás tuya, y del resto la he dejado escapar. Claro, ya la he entregado, ya está, ya está. Pero bueno, te va a entregar algo bastante. Bueno, para el cachito que quedaba, era medio que la entregara. Dime si subes al nivel 20, ¿vale? Podría haber sido un poquito más al rojo para que el precio más, pero bueno, está bien, está bien. Para el poquito que me quedaba... A ver, yo creo que vas a subir al nivel 20. Ahora tú me dices... No, al nivel 19. O al nivel 19, vale. 19 está bien. Aprovecha antes de que sean las 12-0-1-0. Y hacéis misiones antes. No, no lo sé. A ver, ya me le cae, ¿vale? Por lo menos apura, no sé, subir un nivel o dos. Lo que sé, lo que sé. Lo toma cerca del 30 mejor. Mientras que estés cerca... Lo suyo es que las bonificaciones de la siguiente sean todos los roles, por favor. Como sean todos los roles, es un triunfazo. Oh, es verdad. Verdad, verdad. Pero eso es pedirle mucho a Rostal, ¿no? Pues sí. A ver... A ver... A ver... A ver, dime, dime, que estás subiendo... A mí no me ha dado nada. A ver, tienes dinero. Sí, nivel 88... He subido nivel 88. De normal. No, pero del personaje, ¿no? Cartuchera de tirador, nada. Pero... ¿El otro? Digo del rol. ¿Del rol? ¿Del rol? ¿No te has subido de rol de gastar recompensa? A ver... ¿Nada? O hacemos otra misión más, por qué caso. No, es que son las 3 menos 20. No sé si habrá tiempo. Sí, me has subido. ¿Te has subido el nivel 19? Si... No, bueno, nivel 19 no. Yo estoy nivel 18. Me tendría que subir. Qué raro. ¿Te has subido el nivel 19? ¿Y no te has subido nada? Sí, me ha subido. Me tendría que salir, me tendría que salir. Espérate. Me tendría que salir. Como tú veas, si querés, hacemos otra misión más. Espérate, no sé. No, no. Creo que está bien así. Nivel 18. Bueno, como tú veas, no sé. Bueno, aquí hay alguien. Sí, un carrillo. Coincido Bram. Mira Bram. L Espero. Mira con él! Con una mujer aquí. Solo a darla. Hola Carmela! Carmelita. Isaac? Uy, suena. Mira, vamos con Carmela. Ya vemos. Vamos a decir, 손 de decides. Calma, mira la montañera. Mira, vamos dentro. Toma. Toma, toma. 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 La montañera que tiene toda cara de una salmuera. De una salmuera. Venga, aquí. Bueno, chicos, que nos vamos a decidir aquí. Sí. Aquí. Estaba ayudando a Carlillos a subir. Vale, yo, pero no me gusta este sitio. A ver, tienes que mirar donde está mi cámara. Me gusta aquí, así. Vamos a ir al parque. Un momento, vamos a ir al establo. ¿Al establo para qué? Me voy a cambiar de caballo. Vale, mira, pues hoy voy a hacer yo otra cosa. Voy a cambiar yo el carruaje. El carruaje este de Colón. De Casar de Compensa. Ah, no, pues eso lo tengo desbloqueado. Ya lo tengo desbloqueado, pues ya lo puedo cambiar. Vehículos. Mejoras y servicios. Voy a seleccionar. Casar de Compensa. Qué pena, tío. Bueno, vamos a... Gracias por lo menos para ayudarnos. Ah, mira, diseño de Casar de Compensa. A nivel 18. Al menos a nivel 18. A ver, ¿tengo algunos que sean gratis o algo? Gracias, Carmela. Carmela. Carmela, Carmela. Tricamela que antiga. Taca, tacataca, tacataca, taca-tan, y tacatero. Carmela, Carmela. Le, lo, le, lo, le, lo. Tricamela, antiga. A ver si me deja carme de caballo al pura sangre. Eh, no entiendo esta mierda. espacio vacío comprar vehículos oye, el pura sangre de guerra, ¿no? pura sangre tordo negro, el mío de carrera a mí me gustó mucho el de guerra el mes de guerra a ver, esto ah, esto es de comerciante me gusta mestizo húngaro, tampoco me gusta al de nez, tampoco oye, qué cosa más rara, ¿no? no entiendo una cosa si aquí me pone no me gusta pura sangre si aquí me pone progreso no te deja que comprar ah, dice tu establo está lleno compra o libera cuadra, vale tengo el atigrado no, voy a comprar este el gris todo, ¿vale? el gris todo vale, vale pero tengo que liberar tengo que comprar cuadra, ¿vale? vale, vale yo tengo que comprar a ver, sería diseño de casa o casa recompensa básicos pintura sencilla que se ponen vale, pues voy a ah, que he desbloqueado pinturas comprar cuadra elaborados vale, ya está, ya empleo el estado dejar la cuadra ah, que le puedo aplicar pintura esto es emocional voy a comprar caballo carrera pura sangre gris todo pero fíjate en la velocidad el sexo es macho comprar y voy a llamarlo servicios con paneles vale, un momento voy a comprar montura me voy a poner una montura guapa vaquero alforja mejorada ay, sí, que tiene que estar hecho ah, no, espérate el juego es de coleccionista esto es mejor esto es mejor de coleccionista esto me gusta estribos barroco derradura de correo al fin voy parate la lámpara me faltó la lámpara vale vale, vale, vale vale, por nada bueno, voy a a ver por ver, dónde está el filado servicio, ¿ves? ya está ¿ya la has comprado ahora? yo voy a modificar si acaso el color del carruaje no sé si comprar no, no me ha dejado espérate que no me ha dejado no, espérate que no me ha dejado tío no lo dejado un momento, un momento perdona, perdona que no me ha dejado un momento que he sacado el vehículo que he sacado el vehículo no me ha dejado pero sigue ti amatista sin diseño y ya está cara o sin cara pero pero engarrillada no quiero más evitar no me deja no me deja no sé bueno, perdona que no me deja yo voy a cambiar el color voy a cambiar el color de hecho me parece verde, agua ¿te pongo verde, agua? verde, agua no, no ¿no te deja? no pues es es no, no es que no me deja elegirlo como activo no me deja salga necesito una montura espérate no tiene montura coño espérate no tiene montura vino el color vino el color vino alforja vale mejorada la tengo vale, es que me falta me falta el estribo estribo vale, lo tengo bueno es que me falta es que me falta me falta me falta cosa ya, ya lo he comprado vale, es que me falta petate de 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 ¿cómo me ha dicho? ya está con el equipo ¿qué le has dicho? ¿que le has hecho? ¿cambar un caballo? ya, sí, ya, sí ahora sí equipar ah, vale, vale a ver, esto ahora sí me diga ah, vale, vale, vale mira, vamos a tenerlo a ver, mira voy a escéremelo, ¿dónde está? yo estoy aquí mira uuuh mira uuuh está yo viendo tela y yo cambié el color de del 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 ponte por aquí no te veo, no te veo no está ah, yo te veo ya te veo vale vamos a despedirnos ya, ya, estoy ya, es que está muy lento está muy lento ahora, ahora ¿dónde está? ¿ah, te la has comprado nuevo? de el es pura sangre este es pura sangre ah, pero blanco, ¿no? ah, pero blanco ah, pero blanco gris gris ah, es gris gris y tengo alforja de coleccionista, ¿eh? ¿alforja de coleccionista? que te permite bueno, chicos pues no podemos pedir si ponte bien, coño ponte bien aquí aquí aquí, aquí aquí al lado el caballo de carly y el bravo nos despedimos ¿se ve o no? sí, se ve, se ve a ver voy a hacer un empleo bueno, montate detrás va a ser mejor que el otro, ¿no? a ver, espérate voy a ver montate detrás montate detrás montate detrás ah, detrás ah, te monto detrás montate detrás mía ah, sí, ya, ya ya, ya, ahora sí ah, sí y nos ponemos de lado así de lado bueno, chicos pues nada aquí se despiden los hermanos Azul Borga ¿eh? sí Azul el bobo Azul el bobo y Azul el mosquetero y nada y nos vemos y ya nos veremos en otro directo, ¿no? ahí va eso o en otras bonificaciones porque ya está bonificaciones acabado se terminaron muchas gracias por haberme ayudado bueno y ya me desigualé un poquito después más tarde y si no no pasa nada y rezo para que el próximo mes sean todos los roles bonificados sí aunque me vale cual sea también y en el caso de que no y en el caso de que no y sea naturalista pues no centraré con lo que no tengamos que centrar ahí va bueno nada venga ahora sacarlo disfruta de tu nuevo caballo venga cuídate Carlos chao luego nada chicos vamos a despedir el gameplay ¿vale? claro se tiene que ir porque son ya las 3 prácticamente de las 3 prácticamente de de la tarde mediodía y vamos a almorzar que es hora de almorzar ¿vale? simplemente pues nada decir que he cambiado solamente el color de hecho que solamente es el color una cosa interesante pero bueno he cambiado el colorcito de esa de esa mierda de carruaje que no mejoramos ni la velocidad simplemente ¿vale? ¿me puedo subir aquí? pues aquí mismo me voy a subir mira 1, 2, 3 vale aquí mismo me va a despedir el gameplay nada pues aquí yo despido mi gameplay chicos hemos jugado con Carlos para ayudarle a a simplemente subir lo que se pueda de nivel estas prácticamente dos horas casi casi dos horas que hemos jugado juntos pero bueno hoy es día 30 de septiembre último día de mes de septiembre y último día de mes de bonificación de casa recompensa entonces la idea era ayudar a Carlos hasta el último día en este rol hasta que bueno no ha llegado al nivel 19 como ha dicho pero vamos casi casi el nivel 19 está a punto y lamentablemente yo sí he podido completar mi rol justo a tiempo que le he dado caña le he dado caña y empecé a jugar desde el principio de mes más o menos a mediados de mes creo que empecé no el 7 o 8 de septiembre empecé a jugar yo y fijaros y al final he completado el rol vale entonces como he dicho por pesado bueno esto les ayudo progreso roles y nivel 30 vale nivel 30 de casa recompensa al máximo vale completado al máximo lo único si acaso reseñable algunas cosas al local nivel 25 pero bueno vale no hay nada muy importante pero bueno lo de la concentración vale eso sí eventos de casa recompensa el aso reforzado también muy importante para los casa recompensa para que no se vayan tan fácilmente los juditivos ahora es mejor que antes visión de águila ojo de águila que aprendan a rastrear enemigos y a respintar o a galopar está muy bien y en la mejora de zurrón mejora de zurrón de equipo vale o sea ya podemos llevar más objetos también es muy importante también mejora de zurrón de tónicos ahora podrás guardar más objetos en la bolsa de tónicos ficha de flecha guía de flecha rastreadora que también la tengo desbloqueada variante de fusil de cerrojo campamento de casa recompensa ya también desbloqueado las boleadoras muy importante también para casa recompensa el carro de casa recompensas y poco más los guantes de diana no sé lo que es eso más puntos recompensa de jugador agacharse aprende a agacharse para potencia cuando vayas a caballo percepción recibe avisos de personas fugitivas a mayor distancia esta está muy bien también esta se bloqueaba a nivel 16 no me acuerdo esto es un floritura que son más que una tontería que y el subrón de provisiones que también te lo aumenta o sea este rol completarlo al máximo creo que está bastante bastante bien ¿vale? y nada diseño de carruaje avanzado básicamente para estética básicamente y nada nivel 25 te lo han hecho espuelas y la variante es revolver lemax y además aquí premio experiencia de casa recompensa ¿vale? un presento de casa recompensa y florituras ya está simplemente por eso digo que este nivel 25 es que está bien ya tenerlo nivel 25 mínimo y ya está esto simplemente por si quieren tener más cositas y poco más ¿vale? nada chicos completamos el rol de casa recompensa en el gameplay anterior este es el gameplay 8 aquí solamente estamos ayudando a mi amigo Carlos Rincón de Anca para que tenga más nivel más cosas y ya es perdón tengo tiempo y ya es mi segundo rol comentado después de este después del rol de casa recompensa de coleccionista perdón de coleccionista ya tengo el rol de coleccionista al máximo también ¿vale? rol de coleccionista completado ¿ok? y nada todo esto como estáis viendo ya está al máximo la lámpara del caballo está muy interesante la artuchera western ¿vale? y el zurrón de objetos valiosos que también está muy importante por supuesto y nada chicos cosas que ya desbloqueamos a nivel 20 como estáis viendo nivel 20 nivel máximo completado y 25 lingotes de oro que ya tengo chicos está muy bien este rol de coleccionista y el de caza recompensa ya no es falta me falta naturalista licorista comerciante ¿vale? este no lo tengo el naturalista no lo tengo y a ver a ver que da que da esto esto que es visión de legendaria ah de estos legendarios ¿no? zurrón de equipo aprende piedad aprende a matar por piedad animales heridos de muerte concentración animal esto es para cazar animales claro aprende atracción animal aprende a omitar con idea de avisar animales legendarios rastreo maestro vale esto ya lo veremos en el siguiente rol cuando lo tengamos será en octubre o no sé sé cómo será también tenemos licorista que está a nivel 3 no tenemos nada o sea estamos muy atrasados aquí todavía pero bueno mejora el zurrón de ingredientes esto que es nuevo pedido acepta otro pedido de tus clientes variante de escopeta recortada mejora de del condensador banda ¿esto qué? licor inflamable bueno vamos a ir desbloqueando cosas mejora el cobre pulido mejora el zurrón de materiales y el de protección de ah de que te ataquen vale pues nada este error lo veo regular pero bueno el de comerciante va a que te dar de comerciante el puxero que ya lo tengo desbloqueado importantísimo el martillo como arma cuerpo a cuerpo vale vale como arma cuerpo a cuerpo el mejor de azurrón de ingredientes también cuchillo lanza vale carro de reparto mediano puede llevar 50 unidades de mercancía esto es interesante pero eso que te bloquea nivel 5 estamos en nivel 3 ya queda poco armero guarda aquí tus armas para usar más tarde esto también está interesante a ver cuál rol yo creo que me estoy entre naturalista y este ojalá que en mes de octubre ya sería mañana a partir de 1 de octubre ya es mañana y sería chicos y chicas espero que sea o el rol de comerciante o de naturalista vercatación identifique carros comerciales rivales a mayor distancia aviso canino aviso de un ladrón de un campamento vale carro de no sé qué carro de reparto grande ah mira 100 unidades carro de caza para transportar pieles de cadáver de animales y de alta comerciante de escopeta recortada ah mira variante de escopeta de corredera perdón interesante y esto sería de zurrón de materiales y eficacia ah percatación interesante también este rol interesante aprende a decir el percatación del recapamento y poco más me he echado ya por los puntos vale bueno ya iremos viendo qué mes de octubre nos espera chicos y chicas qué mes de octubre nos espera para 2024 y qué rol se bonifica ya hoy termina la bonificación del cazarecompensa yo he completado ya el nivel máximo el nivel 30 y esto también el nivel 20 y nada me despido chicos que me están llamando para comer ya y casi dos horas de gameplay así que nada muchas gracias chicos gracias a carlos muchas gracias a carlillo brown por estar aquí jugando conmigo vale hasta luego carlos anista anista Ana que es la novia que también tiene su punto vaya novia vaya novia vaya parejita quiero decir vaya parejita qué graciosos son hablando por teléfono de dos portales venga chicos nos despedimos en que me pongo agradecer a carlos de estar aquí conmigo y yo me despido con este baile hasta luego carlos espero que te haya gustado y yo me despido hasta otro gameplay más gameplay 8 finish y me despido hasta otra competir el rol de casa recompensa en el gameplay anterior y aquí estamos ayudando a carlos a subir también su nivel gameplay no gameplay 8 no gameplay 9 este sería gameplay número 9 o noveno gameplay creo pero bueno de la bonificación de rol de casa recompensa que yo ya estoy al máximo solamente estoy aprovechando este último día 30 de septiembre para ayudar a mi amigo carlos a que suba lo que pueda subir ha subido dos o tres niveles pero bueno algo es algo aquí lo dejamos chicos espero que os haya gustado de san denis me despido hasta luego les despido chicos y veremos en el siguiente mes en octubre que hay que pasa deo chicos deo chao chao